¡Suscríbete al canal! En el título ponga otra cosa, es desnudos y borrachos Es la filosofía de desnudos y borrachos, es lo mismo Somos Tonacho y yo luchando en un mundo sin un par y con 20 de vida Os explica Tonacho como va esto para los nuevos y para los viejos Los viejos, los antiguos, las metemóricas del canal Y para los nuevos, espera que haya un momento coño Que esté explicando, para los nuevos, esto que es Desnudos y borrachos, serie cooperativa ultra hardcore ¿Qué significa ultra hardcore? Pues que no generamos vida de forma natural Solo las manzanas doradas regeneran vida ¿Vale? Serie cooperativa, tenemos una serie de objetivos aquí Nueve, la 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 No te tires de ahí que te vas a romper un corazón Tan creativo Vale, entonces No se pueden craftear ni camas ni armaduras, ¿vale? Es una regla que tenemos Pero los drops de los mobs se pueden usar Es decir, que si viene un esqueloide o una armadura de diamante Lo matamos y la dropea Esa nos la podemos poner, pero no podemos craftearla O la encontramos en un poblado, en la esa del herrero En la esa del herrero, efectivamente Cuando te dice chincheto la esa del herrero Se quiere decir a la casa Bueno Pues eso En el baúl En el baúl de la casa Mira Bueno, pues tenemos aquí nuevos objetivos En nuevos objetivos Dale Dale al botón tú si quieres Procedo yo Venga, dale Ay, Dios ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pociones Tío Ostras, tío Una poción de cada Muy bien Muy rico Ya me quedo yo en el libro, ¿vale? Me río ¿Sabes por qué me río? El libro, quédatelo, ¿eh? Porque Me río porque vamos a tener que ir al Nedes ¿Sabes? Y necesitamos conseguir una lágrima de Ghast Porque hay pociones que necesitan una lágrima de Ghast Tenemos que conseguir melón O sea, melón sandía Porque hay una poción que necesita sandía Tenemos que conseguir ojo de araña Madre mía, chincheto Madre de amor hermoso Escucha, vamos a ver Mira, voy a coger por ejemplo Así Cuatro retos aleatorios Mira Este era encontrar una isla de Micelio Y volver a Con dos vacas al respawn Muy rico Este, primer reto Poner una etiqueta a un Ghast Muy rico también Otro, matar al dragón Y tenemos otro que era Conseguir esponja Que esto hubiera sido fácil, chincheto O sea, chincheto de tonacho Madre mía Vamos a ver Hablando conmigo mismo Vamos a dejarlos aquí Que este Habría sido muy sencillo Porque mira donde hay un templete Que lo he visto antes así de real Míralo, ahí está Vale, no voy a volar mucho más allá del respawn El respawn es este Oye, Tarachín Ponemos la seed del mundo Por si alguien quiere Echar una visual Hostia, he puesto sed Con dos d's Claro que sí Joder, he dicho sed Y se ha puesto a llover, chincheto Hoy va Como mola Dí hambre A ver si hay comida Madre mía, he puesto comandos de voz En Minecraft Dime, bueno Eres mágico Ya no eres un packator Vamos a poner el toggle downfall A ver, como estoy de Vale, estoy en gamemo de cero Bueno, prepara el clotrífero Vale, tiro el pollo Que preparo con el time set 0 Lo tengo preparado Venga, dale, dale Clotrífero, time set 0 3, 2, 1 A por ello Donachín, he visto unos cerdetes aquí Sí, y yo madera Por cierto, no corras No, yo no corro No gorras No gorro, no gorro No te preocupes Ven a ir a gorrer Pues acaso Ahora sí Por lo menos aprovecho el viaje Eh, mira, aquí hay una cueva Eh, girasoles Girasoles No los mates con la mano, chincheto Que gastan mucha comida, tío Hazte una espada de madera de mierda, coño O una de piedra Rápidamente, ¿sabes? Voy a hacer pala y pico de Bueno, mesa de crafteo Hago ya la mesa de crafteo, ¿vale? Vete cogiendo madera si quieres Y hago ya la mesa de crafteo Aquí hay unos hongo Me parece la piscina de mi pueblo A ver Vale, tengo palos y mesa de crafteo ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Sabes qué? Que he decidido romper este árbol aquí del pantano ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos suerte Y nos cae alguna manzana ¿Dónde estás? Que de los árboles blancos No va a caer Allá abajo, vale Claro, de los árboles blanquetes No van a caer manzanas I know it Entonces... Por eso, chincheto chilla mucho, tío Vale, aquí está la mesa de crafteo Vale, vale, vale Tranquilo Ya no chillo tanto Te lo chino Te lo digo en estéreo, tío Te lo digo por eso Claro, ya no Bueno, si no sabes que Te lo ha hecho hasta en mi casa Efectivamente, estoy en casa de chincheto Está allí Lo tengo recluido en una habitación Madre mía, me quiero encerrado, tío Chillo fuerte Aparezco en tu micro Sí Una cosa que te voy a decir, chincheto Que no te he dicho antes de empezar a grabar Para no preocuparte Vamos a tener que seguir jugando en esta snapshot para siempre ¿Vale? Hasta que acabemos esta serie No, porque resulta que Dinermon ¡Coño, una casa de brujas! ¿Dónde? Aquí Joder, pero generada La ha generado Ala, ala, ala Sí la ha generado, sí Coño, chaval Dios, qué lagazo Madre mía, tonacho Qué lagazo Se ha generado en el bioma Birch Forest, tío ¿De dónde has ido? Yo te he puesto aquí Te he puesto aquí una mesa de crafteo, tonachín Pero yo estoy en la casa de la bruja Yo ya tengo mesa de crafteo Tengo una maceta Joder, tío Pero no Tengo de todo Dios Ha sido la zona, eh No, no, que está bien Que está bien, que está bien Perfecto, aquí hay vacas Una bruja, tío Pero ¿y dónde está el bioma? ¡Hanla de aquí! ¡Qué cabrón! Solo por dos Se ha generado en el resto del bioma ¡Más rara, tío! ¡Eh! Caña de azúcar Para nuestras porciones de velocidad Vale Tengo la espada ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa, qué pasa? Esto es como un... Oye, por cierto La generación esta de pantano Me gusta, tío Efectivamente así como pantanoso, ¿no? Que no hay... No hay esos... Esas extensiones de agua Tan grandes que había, tío Me gusta, me gusta Tíner, pues lo estás haciendo bien, ¿eh? Bueno, vamos a... Voy a empezar a coger comida Bueno, pues hay un bug chincheto Que no permite... Que vamos Que no podemos cambiar de snapshots Porque el mundo se corrompe ¿En serio? Sí ¿En serio? En serio Vale, de eso van a sacar Hoy mismo van a sacar una snapshots nueva Que no vamos a poder usar Por eso Porque el mundo se corrompe De hecho, no sé yo Si vamos a poder incluso terminar De grabar esta serie Porque el mundo se corrompe Vale En algún momento creo que has dicho corrompe Y no me ha quedado claro El mundo se corrompe Me voy a hacer Algo ¿Sabes qué me voy a hacer? Voy a coger piedra Algo Hay piedra Y voy a hacer una espada de madera Una Dos Eh, Tonachín Tenemos que coger comida Bastante comida, acuérdate Sí Bastante comida Sí, sí Enace, enace, enace Coge mucha comida, chincheto ¿Por qué? Porque si no nos morimos de hambre Tenemos que bajarla por oro Buscar manzanas Tenemos que hacer tantas cosas, chincheto Madre mía, tío Me dejo la mesa de gasteo Por ahí venga Hacen otra alegría Claro que sí Nos sobran la mesa de gasteo Chincheto Están de oferta Eh, en el cubinglés Oye, has puesto el ¿No era el cubifur? Sí, bueno El cubifur Cubinglés El cubrica Da igual Quiero decir Has hecho Has puesto la marcha atrás Esa del clorotrífero, ¿no? Sí Sí, sí, sí Que nosotros En esta serie No funcionamos con el clorotrífero normal Sino que funcionamos con una cuenta atrás Que nos dice Son una especie de alarma súper épica Porque así no tenemos que estar preocupándonos De mirar el clorotrífero Es el clorotrífero El que nos mira a nosotros Estoy cocidando con las herramientas ¿Eh? Estoy cocidando con las herramientas de madera Estoy bajando ya a tonachín Para conseguir carbón y hierro Hacer herramientas de hierro Por lo menos que vaya más rápido Sobre todo espada y hierro Yo, ¿sabes qué haría, chincheto? Yo me esperaría bajar Pero yo, eso yo, ¿eh? In the night Sí, claro In the night Aprovechar lo que viene siendo el día Para coger manzanas Que es lo que nos interesa ¿Sabes? Y bajaría in the night ¿Qué hay noche de sobra, chincheto? La noche joven Night is young Night is young Night is young Bueno, qué bien, macho Necesito manzanoides ¿Qué pasa? Ahora sube a ayudarte Llevo cuatro filas de cocinado ya Tengo una manzana ¿Sabes? Pues esta manzana, por ejemplo Por la ley apetefórica mía Pues sería para mí ¿Por qué? Porque tú estás allá abajo Que no sé qué coño más Esa manzana trachín Por la ley apetefórica Es para el que menos vida tenga Entonces va a ser para ti Bueno, pues yo tengo mucha vida, tío Larga vida, larga vida el chincheto No, yo no más que cortar árboles, ¿eh? ¿Alguna manzana que caerá? Pues que claro Hay que acordarse de los árboles que he cortado Para, eh Para eso ¿Ves? Vamos, vamos, vamos Venga, voy para arriba A ayudarte con mi hacha Cuento con tu hacha, chincheto Cuento con tu hacha ¿Y con mi arco? No, con tu hacha Necesito un arco también Pues secundario, chincheto O sea, hay que ir al nether Conseguir cosas en el nether Muy bien, muy bonito Muy divertido Sí, claro, las pociones Las pociones hacen el nether Nos van a quemar el ojete, chincheto, tío Nos van a quemar el ojal El puto nether Lo odio, tío Aunque gaste comida, tengo cuatro Oye, los cedetes del principio No los hemos matado Y era comida gratis Y cerca No, no sé Ahí estás aquí Hola Hola, vamos Sí, sí, sí Que estoy cortando árboles Que aparte de la madera Que nos viene bastante bien Pues... ¡Ay! Otra manzana Uy, ya tenemos dos Esa por la lea petepórica De vinicaste es mía Bueno Quizás sea mía ¿Tú no ves que esto es, chincheto Cortar madera a muerte Para que... ¡Uy, guau! Vale, pues tengo dos manzanas Que son mías Como no estoy en mi casa Me choco Dos para cada uno Sí, sí Dios ¿Qué nos falta ahora? Oro Pero son de los árboles Que he cortado yo O los has cortado tú Porque son los que he cortado yo Por la lea petepórica De mis cojones Oye, pues la lea petepórica De la nariz De jame en paz Coño Ya, hombre Venga, ya Tienes unas leyes, chincheto No sé yo Este mundo chincheto No sé yo, eh Porque va un poco Trambólico Si me explico ¿Va un poco largueado? Sí, va un poco Vamos para allá Voy a por los cerdos Al principio Sí, sí Mátalos Mátalos Kill them Vaya Un mujerete Aquí en el suelo Muy épico Ah, bueno, pequeño Vea, otra manzana ¿Puedo curar más que tú? Vale, entonces Si lo de la lea petepórica Si lo de la lea petepórica De las manzanas También se traduce En la lea petepórica De lo De lo No, no Para eso no vale Para eso no El oro sí se comparte, ¿no? Sí La manzana es lo único Que, pero Pues no, es chincheto Yo no hago las leyes Yo no la hago Oye, no te vayas ¿Dónde estabas, eh? Es Naniano Rafao Hay un montón de vacas aquí Me voy a poner más comida Yo he visto también aquí Algunas vacas Esas ya Esas ya están pasando Hola, tío Digo, cerdos Quiero decir, yo Yo conociéndonos Necesitaremos más de Cinco manzanas Que son las que llevamos, eh No, pero este reto Lo vamos a poner Oye, el segundo El segundo desnudio Borrachos lo conseguimos ¿Te acuerdas? Sí El primero no El primero no Porque Es carbón Pues bueno Porque no Pero el segundo sí El segundo lo conseguimos Las armaduras de diamante Para los caballos Si no lo habéis visto Pues ya podéis verlo Porque fue súper épico Casi muero al final ¿Te acuerdas? Sí, sí O te falta un pelo A little bit of heart Of a bold man El pelillo un calmo Voy a cerrar aquí Y no me voy a arriesgar Con la cueva ¿Qué cueva? Una Una que acabo de ver Tonacho Que no quiero asomarme Te puedes asomar, eh No, no quiero No, no quiero No, porque ahora me asomo Pulsando el control Que es la tecla de correr Y ¿sabes lo que pasa? Que me muevo para adentro Es como una fuerza Vale, tengo Cinco manzanas, eh Five hearts No, de hecho tengo Seis manzanas Vale, volvemos Eh, hierro de Puta maiden Cuatro de hierro Cinco de hierro Seis de hierro Dos picos tenemos Siete de hierro Ocho de hierro Picos y palas Y espadas Palas Ni que hostias Palas, tío Oye, los caballos ¿Los caballos dan carne O solo dan cuero? Carne No, solo cuero Cuero Hay más cerdetes ¿Qué? No has ido a conseguir más comida ¿Te has ido a la cueva al final? No, no, no A ver Me he encontrado con una cueva natural Oye, tío A mí, a mí Minecraft Me está yendo como a cámara lenta, tío Me está yendo como a cámara lenta, chincheto Pum, pum ¿Por qué me va como a cámara lenta Si me va a 60 FPS? Oye, se está haciendo de noche ¿En qué cueva estás? Corre, sal, rápido Sal Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No puedo correr ¿Por qué? No, porque se me gasta el comidón Ay, Dios mío, chincheto ¿Dónde estás? Ya voy Ya voy a decir a ti, tranquilo Estoy yendo a los árboles de antes Uy, Dios mío Cómo lo había esto, tío ¿Dónde qué árboles? ¿Dónde los árboles que he cortado antes? ¿Dónde estás tú? Estoy llegando, estoy llegando No te pongas tenso, tonacho No, no, no Pero es que aún me estoy llegando Ya estamos otra vez Con él no te pongas tenso Es que te pones muy tenso En los retos cargos, tío Claro que me pongo tenso, chincheto Porque se está haciendo de noche No tengo armadura Estoy en los árboles de antes Mentira ¿Dónde estás? No te veo No te veo No te veo, no te veo, no te veo Vale, tranquilo ¡Ahí te veo! ¡Detrás, detrás, 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 detrás! ¿Dónde estaba? Vámonos, corre ¡Ay, Dios! Tengo solo una espada de piedra, tío Yo he cocinado toda esta comida, tío ¿Qué? Entra aquí, entra aquí ¿Qué dices, puto loco? Hay un zombi ahí Vale, a qué malos ¿Tienes para hacer antorchas? No, no tengo nada Yo sí Vale, tranquilo Pon aquí, tapa esto Tapa esto, chincheto Vamos a tapar esto No, no, pero hay que tapar aquí Con esto y esto Vale Sí, tapa, tapa, tapa Tapa, pon un horno ¿Tienes piedra? Dame piedra Un momento No, no tengo mucha piedra Pero ahora mismo te doy el horno Tengo uno Venga, ponlo ahí Vale Hornete Muy bien Claro, la maceta es fundamental Hombre, ya que va a ser nuestro hogar Por lo menos tenerlo Yo pongo más piedra Porque un horno solo no vale No, no, digamos más Hay que cocinar el hierro también Sí, que yo quiero Yo quiero ¡Hostia! ¡Hostias! Yo quiero piedra, eh, también Abajo un pun Bien Tranquilo, eh ¿Ahí abajo qué hay, tonachín? Lo he tapado con madera No quiero saber nada, ¿sabes? Eres un cobardillo Quiero hacerme un pico No son nomás Pito, un pico Me voy a hacer un pico de hierro directamente, ¿sabes? Y uno de piedra ¿Tienes piedra? Eeeh Tres No, padre Maravilloso Cojonudo Sí, hijo, sí Oye, ahí abajo Hay un pequeño aquelarre ahí abajo, eh Te voy avisando para que lo sepas Vale, pues no bajes ¿Por qué? Vas a morir Tío, ¿en serio? ¿Qué? Habrá que echar un vistacito Me apoya No, 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 no Pero vamos Como al banco de un amerigo, ya te lo digo yo Que no, que no, que no Hostias, que me caigo Estoy no bajo, chincheto ¿Estamos locos o qué? Está viendo gente muy mala Uf 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 Jajaja Cucu Por esa razón duramos pocos en los retos hardcore O sea, no No es por otra cosa Es porque chincheto Pues antes de ir más o menos equipado Pues se va para allá Cucu Haciendo gilipollas encima Madre de amor, hermoso Vale, pues Uf Más carbón Eh, ¿puedes hacer herramientas de hierro? ¿Qué quieres? Un pico El pico para ti ya lo tengo ¿Tienes espada de hierro? Toma, toma el pico No, espada de hierro no tengo Ah, la voy, la voy Igual me ha adentrado un poquito En las profundidades de la cueva Donachin ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Five minutes ¿Qué? Cinco minutos nos quedan Vale El primer capitulín ¡Capitulín, lulí! Este reto lo vamos a ganar, Donachin Todas las pociones A ver, no se trata todas las pociones Una en splash y otra no sé qué No, hay que conseguir La de fuerza La de tal ¿No? Sí, todas, todas ¿Las de splash también? No, en splash no, coño Oye, Chinchito A mí esto me va fatal, ¿eh? Va como en cámara lenta, tío Cuando le pegas a los zombies Se mueven en cámara lenta, ahora Ya no saltan como antes Hola, hola Donachin, estoy aquí Tío, hemos cogido las nasos Más bugueadas de la historia, Chinchito ¿Tú crees? Sí Toma Esto es tuyo Esto es tuyo ¿Pero qué se puede bajar? Vale, ya está Pico roto Pico roto, perfecto Me encanta Oye, ¿lo has cogido tú el pico? Sí No, 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 no Yo tengo el mío Que no, coño Que yo tengo el mío Joder No, no, es verdad, es verdad Está aquí, está aquí, está aquí Joder, tío, no lo había visto No me gusta nada hacer esto, tío ¿Qué? Bajar 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 a sitios oscuros Bajar a sitios oscuros, joder Que no pasa nada No está oscuro Esta es Un poco iluminado Pues eso ¿Eso qué significa? Chincheto Oscuro Esta cueva al final Es una cueva redondita Pequeñita y manejable Y aquí no va a spawnear nada Ya Más hierro, mira Sé que no va a spawnear nada Aquí ya no es spawnear nada Está perfectamente iluminado Lo he iluminado yo Te da chin Vale Bueno, yo creo, Chincheto Que por el reto que nos ha tocado Sí que tendríamos que tener Hostia, es un Enderman No lo mires Una pequeña base ¿Sabes? O sea, no podemos ir por ahí de nómadas Necesitamos una pequeña base Donde establecernos, Chincheto ¿Vale? Porque habrá que conseguir varios ingredientes Y no nos vamos a ir con todas las cosas por ahí ¿Sabes? El Enderman ¿Quieres que lo mire? ¿Eh? Y lo mato Ya tengo una perla Muy rico No la puedes usar ¿Por qué? Porque te quita vida Vale Pero... Ah, bueno, tampoco vale para ninguna poción Pues nada He arriesgado mi vida para nada, ¿no? Claro Madre mía Un poquito más de carbón, tío Bueno, entonces yo creo que deberíamos establecer una base un poco más abajo, ¿no? A ver, abajo la cosa se pone tensa, ¿eh? ¿Sabes lo que deberíamos coger? Sí o sí Un cubo de agua, tío Sí, yo estoy cogiendo hierro para eso Para el agua Porque el agua en un momento dado Nos puede apañar bastante bien No está en una subida a lo que es una casa ¿Eh? Aquí está la madera La madera, chincheto Search for the wood Search for the wood Joder, oye, que veo la madera Pero no veo la subida ¿Por qué no? ¿Por qué no hay subida? No sé No hay subida, chincheto ¿Vas? ¿Vas? 25 de hierro llevo 25 de hierro 50 tetas A ver, 25 de hierro Vale, ya estoy arriba Qué bonito lo de la planta Es un detallazo, ¿eh? Ah, que sí, tío A ver, 14 filetes por aquí Hombre, ya que vamos a vivir aquí 15 filetes por aquí 7 de esto por aquí X episodios, por lo menos, pues Perfectísimamente Oye, ¿hacemos entonces un par de baules aquí? ¿O esto no es digno? Sí Se llama nuestra base, ¿no? Sí, hombre Esto es que sí, que sí Este agujerito aquí Igual sobraba Esto como base es una mierda Al final nos vamos a dar un toque No No te preocupes Preocupaciones Vale Maravilloso, chincheto Maravilloso, maravilloso Maravilloso, super apetepórico Aquí vamos a poner Un entroche para los pum Una pequeña base ¿Vale? Yo voy a hacer ahora mismo Un par de baules Y vamos a ir colocando nuestras cosas Para no andar con los inventarios Ahí, super mal ¿Vale? Tenemos que bajar a conseguir Hay que bajar a conseguir Oro y lava Para hacernos el portal Me voy a hacer un cubo Yes Haz dos, ¿vale? Yo también quiero otro Claro, hombre Tú pide Voy a hacer los baules A ver, filetes Para hierro Otro cubo Y nos da también para las espadas ¿Tú tienes espada de hierro? Sí Toma, chincheto Toma ¿Me has hecho una? No No, porque no había hierro suficiente Cuando la hice Vale, ya está Ya la tengo Voy a dejar mierda Aquí hay tres de hierro Aquí hay tres de hierro Perfecto, tío Podemos llevar un buen set De picos Y de espadas Ahí va Hostias Hostias, que susto Toma, chin El tiempo ha agotado, tío Madre mía Oye Pues oye Una bruja Tío, por favor Esto es mucho miedo, tío Sí, sí Ya nos vemos en el siguiente vidrio Ale, un saludete Les favoritos comentad Y si habéis sacado la seed Y tenéis Tenéis lo que hay que tener Para jugar y hacer lo mismo que nosotros En ultra hardcore Ultra hardcore, eh Ultra hardcore Nos vemos Para que no se recupere vida Ale, un salúdete Hasta luego Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeh!